que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6452. Estamos en Superastro Luna y para hoy martes 19 de octubre nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres cifras y el signo, si en vez de lo apostado, si aciertan las dos cifras y el signo, ganó el ganador, número 7 7 5 2, el signo Acuario, verifiquemos el resultado y gana el número 7 7, 5, 2, Acuario 77 52, con el signo Acuario delegado de Colfuegos, el resultado es correcto correcto, gracias a todos felicidades, consulte en nuestra página web los resultados, feliz noche